Las situaciones y por eso ganamos partidos, yo creo que era un equipo antemano, era un equipo muy difícil porque había jugado en Instituto, había jugado en Córdoba muy bien, había jugado con River muy bien, le tocó perder, pero bueno, se ve que sintieron el viaje y bueno, nosotros estuvimos siempre bien ordenadito y creo que ganamos bien el partido, es lo más importante que ganamos, que necesitamos ganar. Después del último partido que nosotros empatamos ya el último minuto, que nos dolió bastante, bueno, sacaron la bronca hoy y ganamos 4-0, gracias a Dios. ¿Qué es lo que más te gustó del equipo hoy? Del equipo, cómo jugó, en líneas generales jugó muy bien, los que entraron muy bien, en la cancha se ayudan muchísimo y eso es muy bueno, es muy bueno que tengan esa vocación de ser un compañero dentro de la cancha, que es lo más importante, porque yo afuera los ves, están siempre bien y bueno, entonces ahí adentro también tiene que estar bárbaros y bueno, y se matan y juegan e hicieron la diferencia y después manejaron la pelota y el tiempo. Hoy se lamentan por los puntos que se perdieron el otro día con Chacarita. Sí, el tema fue que nosotros, no es que lo lamentamos, fue una jugada rápida, fue la última jugada del partido y bueno, perdimos dos puntos.